Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. La radio de Brawl Stars, WKBRL volverá y tengo las pruebas. En el décimo aniversario de Clash of Clans, sacaron un vídeo, contando toda la historia de Clash of Clans, como todos ya lo saben, Supercell es el que se encarga de manejar todos los juegos, y hay teorías de que todos sus juegos están en el mismo universo, un claro ejemplo de ello, es la skin de Barley Mago, o la skin de Carl Montapuercos. En fin, les dejaré un fragmento de ese vídeo, a ver si se dan cuenta de algo extraño. ¿Lo vieron? ¿Se los pondré de nuevo? Así es, es la misma, y habrán muchos que dirán que es una simple coincidencia, pero miren esta otra prueba. Y hay otra cosa que refuerza más esta teoría, que hay una voz, que aparece en The Voice That Hears You, que dice las noticias y clima. Y miren, comparen estas dos voces. El forecast is sunny and fine. The temperature is 74 and sunny. This has been your WKBRL weather report. He's like this big multi-billionaire, right? And he's living in his mom's basement. Son las mismas. Suena un poco diferente en la radio, porque claro, la voz en vida real, y por transmisión de radio no suenan igual. Además como saben en Star Park, fuerzan a los trabajadores a sonreír todo el tiempo, y algunos trabajadores no superan eso, y por eso algunas voces que suenan en la radio se escuchan apagadas y deprimentes, porque los están forzando. Pero, ¿qué piensan ustedes? A pesar que es The Clash of Clans, recuerden que es de la misma empresa de juegos Supercell, y a Supercell le encantan los easter eggs. Además hay otra cosa que refuerza más la teoría que volverá. En los mapas de supervivencia en Brawl Stars, hay una puerta, con cámaras, y un cartel que dice Smile. ¿Y dónde habíamos escuchado Smile? Así es amigos, en la radio. Smile. Smile. Bueno esto ha sido todo, espero les haya gustado este video, pasen un feliz fin de semana. Smile. Smile.